En el FacuTraining Center usted podrá realizar prácticas en WebLab como también prácticas en vivo, siempre supervisado por tutores calificados que cuentan con la experiencia suficiente como para ayudar a fortalecer sus habilidades en cirugía de facumulsificación. Aquí contamos con toda la experiencia como para poder ayudarle en esta experiencia de cirugías. Lo invitamos a ser parte de este entrenamiento.